La medida busca que más contribuyentes se pongan al día con el pago de sus impuestos de predial unificado, pagando la totalidad de la deuda y accediendo al descuento de sus intereses moratorios. Entonces pues todavía hay una oportunidad más para que aquellos contribuyentes que tienen deudas se pongan al día con el municipio. Igualmente pues aquellos que no pueden pagar la totalidad pueden llegar a un acuerdo de pago con la oficina de impuestos para que puedan pagar sus cuotas por cuotas mensuales dicho impuesto. Vale la pena aclarar que el descuento solo aplica para los intereses moratorios, no para la totalidad de la deuda. Bien, si ustedes pueden tener a la mano un recibo de impuesto predial, van a encontrar algunos conceptos como son predial unificado, interés moratorio de predial, sobre tasa ambiental, interés sobre tasa ambiental, bomberos e interés sobre tasa bomberil. Este descuento solamente aplica para los dos conceptos de interés moratorio predial e interés moratorio sobre tasa ambiental. Solamente para estos dos conceptos, no sobre el total de la deuda a pagar. Hay que tener en cuenta que los recibos ya vienen mucho mejor explícitos, los pueden leer con mayor facilidad. Y cualquier duda que tengan respecto puede acercarse a las oficinas de Hacienda que con mucho gusto estaremos atendiendo todas las quejas y reclamos que tenga la comunidad. Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, el descuento a los intereses moratorios es del 25%.